acabar la clase. Perfecto. Vamos a iniciar con la clase de informática, jóvenes. La clase correspondiente al día de hoy viernes, 10 de octubre. Y vamos a terminar de ver el tema que iniciamos la clase pasada. La clase pasada ya empezamos a ver o a trabajar, adentrarnos con lo que era el Excel. Entonces, que me den un segundito, voy a compartir mi pantalla para hacer la siguiente actividad de su consigna. Ya hicimos la primera. ¿De acuerdo? Nada más les recuerdo a los alumnos que no tengan instalado el Excel en su computadora, por favor se los pido que lo vean lo antes posible porque ya a partir de la siguiente semana ya vamos a empezar a trabajar con las operaciones aquí en Excel. ¿De acuerdo? Entonces, ¿todos ven mi Excel? ¿Sí? Perfecto. Entonces vamos a iniciar, jóvenes. Como ya saben, la hoja de cálculo son los diferentes hojas que puede contener un libro de trabajo. El libro de trabajo es prácticamente el archivo que nosotros creamos en Excel solamente como medio de repaso. Recuerden que la hoja tiene 16,384 columnas y un millón 48,576 fibras. Esta información ya la tienen en su libreta. ¿Ok? Recuerden que Excel se divide por columnas. Las columnas las pueden ustedes ver en esta parte de arriba. ¿No? Que si yo, por ejemplo, selecciono la primera columna, vean que se marca, pues, de forma vertical. En cambio, del lado izquierdo, aquí podemos encontrar lo que son las filas. Que si yo marco el número 3, como pueden observar, se marca de forma horizontal. ¿Ok? Recuerden que la hoja de cálculo va a tener columnas y filas. La intersección que hay entre una fila y una columna se le llama, ¿se acuerda? Celdas. Celdas. Excelente. Muy bien. Se le llama celdas. Como pueden observar, está aquí cuadriculado o cuadritos, pero esos cuadritos se le llama celdas. Cuando yo me posiciono en cualquier celda, cuando yo estoy posicionado en cualquier celda, como en este caso estoy posicionado ahorita en la D6, D6, a esta celda se le llama celda activa. ¿De acuerdo? Quiere decir que si yo escribo algo, pues, como su nombre lo dice, está activa esta celda y aquí se van a introducir los datos. ¿Estamos de acuerdo? Se le llama celda activa. Y, pues, luego entonces, si esta es la celda activa, pues, esta viene siendo la columna activa y esta viene siendo la fila activa. Como pueden observar, es un color diferente cuando se encuentra activada la fila y la columna. Si lo logran observar, en comparación a las demás columnas, es un gris como que más fuerte. ¿No? Perfecto. Muy bien. Ese es nada más como medio de introducción, que fue lo que vimos la clase pasada. El día de hoy vamos a continuar, jóvenes. ¿De acuerdo? Entonces, vimos la clase pasada lo que era la hoja de cálculo. Nosotros podemos trabajar con varias hojas de cálculo a la vez. Como, por ejemplo, siempre cuando yo abra el programa de Excel por medio de default o forma automática, siempre se va a abrir con una hoja. Esta hoja, uno, así va a estar, digamos, también por default. Sin embargo, jóvenes, nosotros podemos cambiar el nombre. Lo podemos hacer de dos formas. Dando doble clic sobre el nombre de la hoja. Doble clic, dos clics. Ok. Vean. Acá podemos poner, no sé, primero, secundario. Y como pueden observar, el nombre de la hoja uno, pues ya se cambió. Si yo quiero agregar más hojas de trabajo, más hojas de cálculo, pues tengo que darle clic en el signo de más que se encuentra al lado de mis hojas aquí de cálculo. No, no. Vean. Yo puedo agregar las hojas que yo quiera. Y lo mismo. Si yo quiero cambiarle el nombre, lo puedo hacer con dos clic o si no, clic derecho. Y acá me voy a la opción que se llama cambiar nombre. Ok. Segundo de secundario. Imaginemos, imaginemos que yo, el maestro, doy clases a varios salones. Ok. Y estoy utilizando la hoja de cálculo para calcular las calificaciones de los alumnos. Entonces, una de las formas que nosotros podemos organizar nuestras hojas de cálculo es nombrándolas. O también nosotros, si queremos, podemos asignarle un color a cada pestañita. ¿Cómo lo hacemos? Clic derecho. Color de etiqueta. Y ustedes pueden seleccionar el color que ustedes quieran. Vean, jóvenes. ¿Ya vieron? Se cambió el color. ¿Sí lo ven? Esa es como que una forma para organizar mejor nuestras pestañas. También, no solamente porque se crean de esta forma, va a seguir este orden. Nosotros, si queremos, podemos cambiar el orden de las pestañas. ¿Cómo lo hacemos? Pues solamente seleccionamos la pestaña que queremos mover. Y con el clic sostenido, es decir, le vamos a dar un clic y lo vamos a mantener sostenido, es solamente arrastrarlo o posicionarlo donde queremos que esté esta pestaña. Por ejemplo, este segundo de secundaria, digamos que quiero que se encuentre al final, al final de mis pestañas. Como pueden observar, ahora la pestaña de segundo de secundaria ya no se encuentra de segundo, sino que lo puse al final. ¿Lo puedo yo? ¿Puedo yo ordenar mis hojas de cálculo? ¿De acuerdo? Y así como podemos ordenar, pues podemos también eliminar. Digamos que ya no voy a trabajar con estas hojas de cálculo, lo que voy a hacer es darle clic derecho. ¿Perdón? ¿Qué pasó? Perfecto. Entonces, lo que voy a hacer es darle clic derecho, eliminar. Y como pueden observar, la hoja 5 ya no se encuentra dentro de mis pestañas. Así como creamos desde el signo de más, también podemos eliminar. ¿De acuerdo? Como pueden observar, yo puedo ir entrando, dándole un clic a cada hoja de cálculo. Esta acción también lo puedo hacer con mi teclado. ¿Alguien sabe cómo? ¿Cómo puedo yo entrar a cada hoja, pero con mi teclado? ¿Alguien sabe cómo? Lo mismo. La hoja activa, la hoja activa quiere decir que voy a trabajar sobre esa hoja. De hecho, cuando yo entro a una hoja, vean que el color es diferente a las demás hojas. A eso se le llama hoja activa. Entonces, les comentaba que con la ayuda del mouse, yo puedo ir entrando a mis hojas. Pero también lo puedo hacer con mi teclado. ¿Cómo lo hacemos? Con la ayuda de control. Con la ayuda de control y con la tecla. Hay una tecla en su teclado que se llama A-B-P-A-G. A-B-P-A-G. O, si no, y también está la otra que es R-E-P-A-G. A-B-P-A-G. R-E-P-A-G. Vean, con la ayuda del teclado, no le voy a dar clic, voy a estar moviéndome dentro de mis hojas. Vean, le voy a dar ahora A-B-P-A-G. Vean, me pasé a la hoja 4. Otra vez, me pasé a la hoja 6. Otra vez, me pasé a la siguiente hoja. Ahora voy a hacer con la tecla de control y R-E-P-A-G. Vean, ahora estoy avanzando dentro de mis hojas de cálculo, pero de forma hacia atrás. ¿Ya vieron? A ver, que lo hagan en su computadora. Abran su hoja de Excel. Abran su hoja de Excel. Que me inserten tres hojas, jóvenes. Y con las teclas de control y las teclas que acabo de mencionar. Quiero que se muevan dentro de sus hojas. Vean, control. Me estoy moviendo, vean. Ahora hoja 6. Ahora segundo de secundaria. Y ahora con la otra tecla R-P-A-G. Me estoy moviendo hacia el lado izquierdo. Primero de secundaria. Que lo intenten, jóvenes. ¿Qué es? Y este va a estudiar con el A-B-P-A-G y el R-P-A-G. Perfecto. Es con esos controles van a poder moverse dentro de sus hojas de cálculo. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a eliminar. Solamente me voy a quedar. Si alguien tiene alguna duda, que me diga, por favor. Vamos a quedarnos solamente con la hoja 1. Igual, si alguien no lo puede hacer, también que me diga. Recuerden que es una clase de computación. Estamos aquí para aprender, jóvenes. El día de hoy, vamos a saber un poquito más acerca de introducir los datos en nuestras celdas. En cada una de las celdas, jóvenes, podemos introducir texto. Podemos introducir números. Podemos introducir fórmulas. De hecho, cualquier dato que nosotros insertemos, jóvenes, como por ejemplo, vamos a usar la palabra Sergio. ¿Ok? Ahorita estoy insertando un dato. Siempre que yo inserte un dato, vamos a verlo en la celda activa y en nuestra barra de fórmulas. Vean. ¿Ya lo vieron? Lo vamos a ver en dos lugares aquí en nuestra hoja de cálculo. En mi barra de fórmula y en mi celda. Como pueden observar, lo único que hice fue posicionarme en una celda, en mi celda activa. Solamente escribí las letras y se introdujo mi texto o los datos en mi celda. ¿Ok? Digamos que ya terminé, digamos que ya terminé de introducir la información en mi celda. ¿De acuerdo? Y para que se guarde ese dato en mi celda, tengo que darle la tecla de Enter. Y efectivamente, vean, la información de mi celda se queda ahí guardada. ¿Ok? Si yo escribo lo mismo, información en mi celda, pero, como pueden observar, esta información abarca más de una celda. ¿Ok? Cuando pasa eso, pues parece que ocupa dos celdas, ¿Sí o no? la columna A y la columna B, pero siempre se va a guardar en la primera celda, es decir, en la celda activa. Vean, le voy a dar Enter. ¿Ok? Y parece que está ocupando, parece que está ocupando información de la columna B, pero si yo inserto aquí otra información, pueden observar, pueden observar que la información de la columna 1 está ahí guardada, y la información de la columna B se ve aquí. Si yo me posiciono, esto no quiere decir que se borró la palabra Carrillo Durán. No. Vean, me voy a posicionar en la celda A2 y, ¿Ok? En la barra de fórmulas, como pueden observar, se encuentra todo mi nombre. No se borró absolutamente nada. ¿Ok? Siempre, siempre que nosotros escribamos para que se inserte el dato, hay que darle Enter, jóvenes. Enter. Si yo le doy Enter, Informática. Siempre, siempre, si yo le doy Enter, se va a pasar automáticamente a la celda de abajo. Vean, a la celda de abajo. Sin embargo, yo puedo, yo puedo, con las teclas de las flechas de mi teclado, ¿Ok? En lugar, que si yo le doy Enter, se pase para abajo, con las teclas, con las teclas de mi teclado, nosotros podemos igual pasarnos dependiendo de donde queramos activar la celda. Es decir, en este caso, quiero que esté hacia la derecha. ¿Ok? Con la flecha de mi teclado, la voy a dar a la derecha y vean, ahora mi celda activa se encuentra del lado derecho. ¿Ok? Vamos a poner aquí, en alumnos. Si yo le doy Enter, si yo le doy Enter, jóvenes, vean que se pasa a la celda de abajo. ¿Ok? Pero yo quiero darle un Enter para que se baje el texto y mantenerme en la primera celda. ¿Cómo hacemos esto? Muy sencillo. Alumno. Alumno. Y con la ayuda de la tecla Alt, con la ayuda de la tecla Alt, ¿Ok? La voy a apretar, Alt y Enter, me van a decir qué ocurre. Este, perdón, con la tecla de Control. Control, Enter. Como que se cierra los programas por un momento no lo puedo utilizar los tipos cositas. Me van a decir qué ocurre, me van a decir qué ocurre, vean. Alt, 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 Enter, Alt, Enter. Y ahora sí, solamente Enter. ¿Qué ocurre, jóvenes? En la celda, como se hace más grande la celda, se pasa de la otra celda de abajo. Exacto. Lo que ocurre es que el texto, ¿Ok? Yo activé un Enter, pero solamente lo que hice fue bajar esta palabra dentro de mi celda. Como pueden observar, la información aquí en Excel siempre es por celda. Siempre es por celda, joven. Siempre, siempre, siempre. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿No? Perfecto. Todas las celdas normalmente siempre están de forma general. Vean, de forma general. ¿Ok? Ahorita no me voy a meter con los tipos de datos que hay en las celdas, pero por ejemplo, si yo escribo una fecha 01, así escriben sus fechas, ¿No? 01 2021. ¿Ok? Le voy a dar Enter y vean cómo se guarda de esta forma. ¿Ok? Ya no se guarda como si fuera un texto. Podemos, son cositas nada más que más adelante vamos a ir aprendiendo. Ahorita nada más es a introducir texto. Por el momento, jóvenes, ahorita pues hemos introducido datos de forma correcta. De forma correcta. ¿Ok? Algo importante también, jóvenes, si yo quiero modificar una información en mi celda, lo puedo hacer de dos maneras. La primera es, me voy a posicionar en mi celda que quiero modificar. ¿Alguien sabe cómo modificar aquí en Excel? ¿Alguien sabe cómo, jóvenes? Por ejemplo, Sergio, quiero ponerle la S mayúscula. ¿Cómo lo hago? ¿Lo borro y lo vuelvo a poner? Oh, si no, con la rayita lo... A ver, no, guíame, Ernesto. A borrar otra vez la palabra y volver a poner en grande. Guay, no, sería muy tardado. Imagínate siempre eliminar y volver a escribir, eliminar y volver a escribir. ¿Cómo yo puedo modificar el dato de una celda, jóvenes? ¿Saben? ¿No han utilizado Excel? Ok, hay dos formas para modificar el dato de una celda. La primera es Ernesto, ve, desde mi barra de fórmula. Como saben, toda la información de las celdas lo puedo ver en mi celda activa o en la barra de fórmulas, ok? Lo único que tengo que hacer pues es cambiar lo que yo quiero modificar. En este caso, les dije la S. Vean, acá le doy un clic, elimino y ahora sí escribo la S mayúscula y le doy Enter. Como puedes observar, ahora ya se modificó el dato de mi celda. Eso es una forma de hacerlo. Ok, siempre, siempre cuando nosotros escribamos alguna fórmula, pues la fórmula no se va a ver aquí en la celda, pero sin embargo se va a ver en la barra de fórmulas. Más adelante cuando ya trabajemos con las operaciones, las vamos a ver. La otra forma también de modificar jóvenes es con la ayuda de la tecla F2. F2. Vean, le voy a dar en mi teclado F2 y como pueden observar, en mi celda activa, ok, sale mi punto de inserción y ahora solamente lo tengo que mover, posicionar con las flechas de mi teclado donde yo quiero cambiar. ahora quiero escribir la letra E de forma mayúscula, le doy Enter. Con la F2 también puedo activar la celda para modificar mi dato. Tecla F2. Todos me deben estar siguiendo. Y la última forma también para modificar un dato en mi celda es con la ayuda del mouse haciendo doble clic. Vean, le voy a dar doble clic a mi celda y lo mismo, ocurre exactamente lo mismo que cuando yo oprimo la tecla F2. Se activa mi celda activa para modificar y lo mismo, solamente con la ayuda de mis flechas de mi teclado, pues yo ya puedo modificar lo que yo quiero, jóvenes. perfecto, ¿ya vieron? Ok, muy bien, continuamos. Entonces, ya vimos cómo insertar datos, ya vimos cómo modificar datos, ahorita no me estoy metiendo absolutamente a nada más. Ok, ahora, como ya saben, en los tipos de datos aquí en la hoja de Excel, podemos introducir también fórmulas. Ok, con el texto casi no ocurre lo que les voy a enseñar, pero normalmente cuando nosotros manejamos alguna fórmula, a veces insertamos la fórmula de forma incorrecta. Ok, y nos va a aparecer algunos errores. Cuando escribimos texto, pues no, tal vez nos marque la falta de ortografía, pero hasta ahí no va a ocurrir nada más. Ok, pero cuando ya trabajamos con unos datos específicos, con unas operaciones de suma, resta, etcétera, ok, o fórmulas, pues a veces por error escribimos un carácter de la fórmula que no pertenece a esa fórmula y nos va a, automáticamente nos va a salir una ventanita aquí en Excel donde se está cometiendo un error. Ok, como por ejemplo, siempre que yo inserte una fórmula, ahorita no me voy a meter, es nada más como ejemplo, por ejemplo, voy a escribir esta fórmula, esta fórmula no existe, estoy inventando esta palabra, ok, le voy a dar un enter, vean qué ocurre, como pueden ver, me aparece un error de manera automática, este error quiere decir que el Excel no reconoce el dato que estamos utilizando, ok, estamos, porque, esto es importante porque sobre esto vamos a hacer la tarea del día de hoy, hay alguna duda, pero, sin embargo, hay más, hay más tipos de errores, que es lo que me van a investigar, pero, por el momento todavía no, ok, ahora, qué vamos a hacer el día de hoy, vamos a practicar todo lo que les acabo de enseñar, jóvenes, que me den un segundo, voy a abrir la actividad, mientras vayan abriendo su programa de Excel, por favor, ok, vamos a ver, perfecto, muy bien, entonces, vamos a practicar todo lo que vimos sobre este tema de empezar a trabajar con Excel, ok, por favor, abran su documento en Excel, vamos a practicar todos juntos estas siguientes actividades, ok, primero, vamos a trabajar cómo movernos por la hoja de cálculo, ya sabemos nosotros a movernos sobre la hoja de cálculo, les enseñé las diferentes formas de cuando nosotros queremos irnos a una celda en específico, ¿se acuerdan? ¿sí o no? ok, vamos a ver, entonces, todos abran el Excel, ¿ya lo abrieron? perfecto, muy bien, sitúate solamente con el teclado en la celda B1, sitúate con la ayuda solamente del teclado, por favor, en la B1, con las flechitas, ya sabemos que si nosotros queremos movernos en la hoja de cálculo, tenemos que utilizar las flechitas, listo, B1, no hay nada complicado, ahora, que se muevan a la B2, es decir, hacia abajo, listo, ahora, a la C2, es decir, a la derecha, ahora, C1, es decir, hacia arriba, ustedes pueden ver sus columnas y sus filas para estar más seguros, y por último, regresamos a la B1, es decir, una flecha a la izquierda, listo, jóvenes, todo sencillo hasta ahorita, ¿no? perfecto, ahora, utilizando el cuadro de nombres, recuerden que el cuadro de nombres es el cuadrito que está al ladito de la barra de fórmulas, me van a, se van a situar en la celda AB200, AB200, es decir, me van a escribir AB200 y con la ayuda de la tecla intro, se deben posicionar en esa celda AB200, si lo hacen con el mouse o con las flechas, nunca van a llegar a esa celda, tienen que utilizar el cuadro de nombres, ¿listo? ¿alguien no pudo, jóvenes? después, hagan lo mismo a la C3, B99 y P87, siempre. Este maestro yo lo hice Ok, ¿y los demás cómo van? Ya listos jóvenes Perfecto, ahora Utilizando Lo que les enseñé Del teclado a moverse Se van directamente A la celda 1 Ustedes deben estar ahorita en la P87 Pero con la ayuda Del teclado Solamente con la ayuda del teclado Quiero que se regresen a la celda A1 Y que me digan Qué teclas Utilizaron Directamente a la celda A1, es decir, vamos a brincar Hasta la A1 Y que me digan qué celdas Utilizaron Que me avisen cuando terminen Ya, ya terminé Excelente Ya terminó Alejandra Listo Listo Muy bien ¿Qué teclas utilizaste Eduardo? Hay una combinación de teclas que les enseñé Dime Eduardo Me dijiste Ya listo Ya terminé maestro Coméntame ¿Qué teclas utilizaste? No Claro No te entiendo Entienden lo que dice Eduardo Dijo que le escribió Dijo que le escribió ¿Por qué? ¿Por qué no siguen las instrucciones? Allá dice Escribir O dice Utiliza el cuadro de nombres No No Dime Alberto ¿Qué teclas utilizaste? El control y la celda de arriba Excelente Muy bien Recuerden Que con la ayuda del control Y las flechas Nosotros podemos ir directamente Al final De una columna Y si nosotros utilizamos Las flechas de al lado También con la de control Con la ayuda del control Podemos irnos Al final De las filas ¿Se acuerdan que les enseñé esto? Muy bien Continuamos Ahora Utilizando las barras De desplazamiento ¿Cuáles son esas barras? Las de que usan de arriba abajo De derecha a izquierda Excelente Muy bien Quiero Que Se muevan De tal manera Que lleguen hasta la K80 Solamente con la ayuda Solamente con las barras De desplazamiento Tal vez acá sea un poquito Más lento Las barras de desplazamiento Pues Nos ayuda mucho Hacia arriba y abajo Pero ya cuando hay Que movernos De derecha a izquierda Tal vez tratemos un poquito Sin embargo Se puede lograr Ya Hagan lo mismo Con la B7 Y por último Hasta la T120 Jóvenes Sincronización listo maestro excelente todos deben estar listo maestro perfecto excelente muy bien vamos a continuar vamos a continuar la siguiente clase con estos ejercicios sin embargo jóvenes va a haber tarea de casa voy a subir esta actividad a classroom para que puedan ustedes hacerlo en su libreta en su libreta me van a investigar lo siguiente se acuerdan que les había dicho que de repente usamos datos y nos sale algún error ok me van a investigar que significan estos errores en excel estos errores solamente eso jóvenes solamente eso me van a hacer de acuerdo en su libreta por favor escriban la fecha esa es la segunda actividad de su consigna y tienen hasta el domingo para entregarme de acuerdo muy bien jóvenes voy a subir este documento a classroom para que lo copien en su libreta ok perfecto jóvenes bueno pues buen día buen fin de semana que se sigan cuidando por favor y suerte en las demás clases del día nos estamos viendo jóvenes que estén muy bien hasta luego y suerte